El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, le presentamos saludos moteros, dos al pecho y uno arriba. Somos defensores de la familia de transporte, defensor de los motociclistas. Hoy les vamos a mostrar a ustedes que es lo que pasa con un colombiano, un muchacho que vive en Bucaramanga. Tenemos la fotografía y lamentablemente no la pudimos pasar, pero es una cuestión bastante delicada. Es un muchacho que vive en Florida Blanca, comanda una banda de fleteros, de atracadores y de sicarios. En Perú lo capturó la policía en un allanamiento que le hizo a un lote abandonado donde vivía. Y donde tenía, le encontraron bala, le encontraron un arma, así una moto con la que presuntamente iban a sicariar. Y otros elementos. ¿Qué es lo que dice la televisión peruana sobre este muchacho de Florida Blanca? Que nos están pidiendo que la misma comunidad que ayude a denunciar a la policía porque este muchacho está haciendo de las suyas en ese barrio. Un paciente trabajo de seguimiento por parte de agentes de la Oficina de Inteligencia de la Región Policial de Lima permitió ubicar la guarida de un joven de nacionalidad colombiana, sindicado como presunto integrante de una banda de sicarios y comercializadores de droga. Los agentes lo sorprendieron durmiendo y no le dieron tiempo para reaccionar. Intervención se produjo en el interior de un viejo solar denominado Panadería Vieja, ubicado en la segunda cuadra del Girón Jauja, en los barrios altos, en el cercado de Lima. Edison Esteves Soto Mendoza, de 19 años de edad, se encuentra en el Perú desde hace cuatro meses. Llegó supuestamente como turista. Durante el allanamiento en su domicilio se encontró dos cascos para trabajos de construcción civil, siete cartuchos sin percutar de nueve milímetros. Un cuchillo de cocina, una navaja, un par de guantes de lana, también varios ejemplares de diarios de circulación nacional, en donde se registran muertes ocasionados por bandas de sicarios, marcados con tinta de lapicero color azul, así como prendas de vestir, al parecer, manchadas de sangre. Soto Mendoza dijo la policía que vivía con su compatriota Ronald Andrés, conocido como Jairo. Asimismo, reveló que mantenía contacto con sus compatriotas, Bernie Carreño y Mao Ardilla, quienes viven en Surco. El joven colombiano fue llevado a la sede de la Divindri, centro donde continuará detenido hasta que culminen las investigaciones. Los niños que nos atracan y nos arrebatan los celulares en las calles, no son los que nos roban. Quienes realmente nos roban son los politiqueros que nos han venido gobernando. Ellos son los que le han robado la escuela donde deberían estar estudiando esos niños. Son los que le han robado a los papás de esos niños la oportunidad de tener un trabajo digno. Con la plata que la corrupción le roba a Bucaramanga, podemos construir otra Bucaramanga. Ingeniero Rodolfo Al. Saludo motero para los televidentes que siguen con nosotros. Si usted quiere comprar o quiere vender un inmueble, una casa, un apartamento, aquí está la solución. La inmobiliaria El Cacique es su solución confiable en Finca Raíz. Teléfono 315-492-9523 o al WhatsApp 315-547-2432, caciqueinmobiliaria.com o www.inmobiliariaelcacique.com para que la inmobiliaria El Cacique sea su solución cuando usted quiera comprar o vender una casa, una finca o un lote. Seguimos en impacto. En la Ciudad Real de Minas, frente al mercado campesino, ayer una muchacha iba con su novio en la moto. El novio salió, pero esos loquitos que cogen una Bivis y que tiene una moto de alto cilindraje y los aceleran. Y le ponen unos resonadores a unas motos pequeñas terribles. Y uno que tiene una moto más o menos, entonces ellos le aceleran y lo miran a uno como retándolo. Y uno también. Pero cuando arranca el semáforo, uno va con prudencia solito y ellos salen a toda, pero qué peligro. Uno de esos muchachos iba bajando después de que dejó la novia del mercado campesino. Bueno, la curva esa grande, le quedó grande la curva, pasó para el otro carril y una camioneta que venía normal por su vida lo mató. La muchacha está grave. Según su familia, Franks Barsena Sangarita iba con su novia hacia Real de Minas. Al tomar una curva, perdió el control de su moto y se estrelló. Sabemos que él iba ahí en la curva frente a la plaza campesina y, no sé, como que manorrió mal o no sé, y se estrelló de frente contra una camión, una camioneta. El joven de 20 años murió instantáneamente, mientras que su pareja quedó herida y fue trasladada a un centro asistencial. Él salió de la casa media hora antes, nosotros estábamos en la casa con él. Por el hecho, en el sector del terminal de transporte se presentó una enorme congestión. Nos entregaron las pertenencias, ayer nos llamó el tránsito a Bucaramanga y nos mostró las fotos de cómo él quedó y no más. No, ahorita está desempleado, acaba de salir de un trabajo, está desempleado. Durante las últimas horas en el sector conocido como Puente Tona, en el kilómetro 9 de la vía Bucaramanga que conduce a Matanza, una camioneta rodó a un abismo, tres adultos y dos niños quedaron heridos. Un motociclista identificado como Abelardo Joya Forero, de 35 años, también perdió la vida en un accidente de tránsito. Descifrar la vocación de una ciudad, la ciudad bonita. Reconocer el presente y proyectar con responsabilidad el futuro. Emprender proyectos en los que la gente sea su razón de ser. Que hagan de la excelencia su sello para construir una Bucaramanga incluyente. Es la misión de nuestro próximo concejal de Bucaramanga, Wilson Mora. ¡Amigo de Mora! L-12 Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo motero para mi amigo Vladimir Ardila y su señora esposa, firme como siempre conmigo, mi amigo Vladimir. Saludo motero hermano, le extrañamos allá en la rodada al municipio de Tona. Saludo motero también para una familia que me encontré hoy en la avenida González Valencia, una enfermera o estudiante de enfermería. Creo que es enfermera. Ella se llama Milady Navarro. Milady, es un placer. Esta niña bonita, esta enfermera bonita, encontraronla y habernos tomado una foto para mostrársela a la mamá que es fanática de Impacto. Saludo motero para la señora de Milady, la mamá de Milady Navarro. En el barrio El Porvenir para Leonardo Hernández, Diosa y Rigoberto el niño, que también nos están sintonizando. Seguimos. En Cañaveral, una señora iba con su esposo, una señora de edad, iba con su esposo de edad en una camioneta, allí iba manejando. Le quedó grande la camioneta o la dirección, algo pasó. Lo cierto es que la señora se subió al andén y la camioneta se volcó. Eso pasó ahí en Cañaveral. Y también en la autopista, entre Florida Blanca y Piedecuesta, un camión de Servientrega venía a exagerada velocidad. Hizo una maniobra peligrosa. Lo cierto es que se estrelló contra el separador y un árbol que lo estaba esperando. El camión se volcó. En la carrera 21 con calle 36 del sector Cañaveral se presentó el primer incidente. Un automóvil en el que se movilizaba una pareja de esposos perdió el control y colisionó contra el conjunto residencial Torres del Club. Y al girar a la derecha, a mi esposa le pudo el volante, creo. Le quedó grande, como ella misma dice. Y nos fuimos contra el andén y dividimos contra la barrera del conjunto, que se paga el conjunto. Quienes presenciaron lo sucedido llegaron hasta el lugar y lograron sacar la pareja del interior del vehículo y enderezar el carro, que fue llevado por una grúa posteriormente. La gente vinieron a tratar de ayudarnos y sacarnos del auto porque el auto se bloquea inmediatamente y nosotros quedamos encerrados y fue un trabajo arduo para que nos pudiéramos acomodar para salir porque un carro de lado. También en la autopista, a la entrada de Piedecuesta, un carro de una empresa de aeromensajería, al parecer por excesos de velocidad, colisionó contra un árbol. El conductor y su acompañante fueron llevados al hospital del municipio. El exceso de velocidad de un furgón, de una empresa de servientrega. El furgón venía de sentidos de norte a sur y se estrelló contra un matorral ahí que ya lo tumbaron. Pero eso es porque aquí no se controla la velocidad. Los bomberos atendieron la emergencia y rápidamente el flujo vehicular, que se había visto alterado, volvió a la normalidad. Lipo al instante, sin bisturí, dos horas, valoración sin costo, sin inyecciones ni riesgos, resultados inmediatos. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de cuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Sí, yo creo. Creo en la fraternidad de un buen día, vecino, como amanece. Creo en el señor que pasa y grita aguacate a mil pesos, sabiendo que los suyos no son transgénicos. Creo en Don Mario, un señor del campo que sabe y entiende que la tierra es para quien la trabaja. Por eso, sí, yo creo. Sí, yo también creo en Adalberto Espino. Ahora en Cañaveral, carbón y leña, diferente y mejor que los demás, porque todas las comidas rápidas son al carbón. Compre dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo, los super martes y jueves de promoción. Carbón y leña, cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 684-0576, 618-3871, carbón y leña, cañaveral. Cada vez más personas lo comprueban. Compruébalo tú también. Lipo sin bisturí ni agujas. Separa tu cita. Centro Comercial Cabecera, tercera etapa, segundo piso, local 16, www.consuestetica.com Seguimos el impacto, el defensor de los motociclistas. Esta noticia que voy a pasar ahora me alegra muchísimo, como le va a alegrar a muchos conductores de motos, de carros y de taxis en Florida Blanca. Un conductor de un carro, por no violar la norma que dice que usted no puede, mientras va manejando, no puede hablar por celular, se orilla y tan de malas que pasa el carro a la fotomulta cuando usted se orilla hoy, tenga. Le clavan una fotomulta como si usted hubiera violado la norma. Una amiga mía vive con su esposo en el barrio Bucarica. En el barrio Bucarica hay unas bahías de parqueo, ¿cierto? No para los parqueaderos, sino una bahía de parqueo sobre la vía principal. Que no están sobre la vía las bahías de parqueo, sino están al lado. Pasa el carro a la fotomulta y tenga, le toman. Ella tiene un hijito pequeño, va en su motico o en su carro a veces con su esposo. Tienen que ir a llevar algo al apartamento mientras no lo guardan en el parqueadero, sino lo ponen ahí en la bahía que hay de parqueo de su mismo edificio o de su mismo bloque en Bucarica. Y pasa el carro a la fotomulta y tenga. Ya le han clavado tres fotomultas. Pobre mujer, ni el sueldo de ella ni el del marido le alcanza para el tema de las fotomultas, para pagarlas. Qué tristeza. Por eso me alegra esta demanda que interpusieron. No importa quién la haya interpuesto. Lo importante es que nosotros, los motociclistas, los conductores de carros, de vehículos de servicio público, particulares y de moto, nos vamos a sentir muy satisfechos si se logra tumbar las fotomultas en Florida Blanca. Al instaurar la acción de nulidad del contrato de la fotomulta, se inicia el final del atropello a los florideños, afirmó el candidato a la alcaldía de Florida Blanca, Edgar Higinio Villabona. Hoy es el inicio del fin de las fotomultas. Acabo de erradicar una demanda de nulidad presentada contra la Dirección de Tránsito de Florida Blanca ante el Tribunal Administrativo de Santander, donde fundamentalmente estoy pidiendo que ese contrato, que es un contrato de vergüenza, se declare nulo porque está lesionando de manera grave los intereses de los ciudadanos, de los empresarios de Florida Blanca y del mismo erario público de Florida Blanca. La demanda de nulidad interpuesta por Edgar Higinio Villabona busca la suspensión del contrato y de esta manera detener las fotomultas. Presentada la demanda, debe proceder el Tribunal Administrativo de Santander a pronunciarse sobre la admisión de la demanda y sobre una solicitud de suspensión provisional que he pedido para que este contrato se detenga inmediatamente en su ejecución, mientras se resuelve el fondo del asunto, es decir, la petición de nulidad que vengo haciendo y que donde fundamentalmente lo que quiero es liberar a Florida Blanca de una pesadilla, de un contrato que se suscribió a 15 años y apenas está en el primer año de ejecución. A través de esta acción de nulidad interpuesta ante el Tribunal Administrativo de Santander, busco quitarle este suplicio a los florideños, afirmó el candidato a la alcaldía Edgar Higinio Villabona. Porque hay un héroe en cada trabajador. La Eco Deluxe que tú ya conoces es Giro, con encendido eléctrico y medidor de combustible. Eco Deluxe, la motocicleta de los trabajadores colombianos. Consíguela solo en nuestros puntos de venta. Cerca de 3.000 niños y niñas están en riesgo de ser explotados laboralmente. Actuemos ya, respetemos su infancia y apoyemos la ruta de restablecimiento. Digamos no a este flagelo social, por un futuro mejor lleno de esperanzas. Gobernación de Santander, gobierno de la gente. Esta sí es una súper buena noticia. En el barrio La Juventud y en el barrio La Joya, la policía capturó a treñeritos, 14, 15 y 16 años, raticas. Ah, pero ahí sí vimos a los papás preocupados, porque la policía había cogido los raticas estos, que además de ratas, asesinos. Mataron a una señora en el norte porque se robaron un pisco o un pavo, los ñeritos esos. Y los papás, en vez de regañarlos, en vez de decirles algo o ajusticiar a los chinos, no, los alentaron. Que la señora se vino a hacer el reclamo a alguno de los muchachos. Oiga, ¿por qué me robaron el pisco? Creo que es un animalito que cría de pronto para poder tener águito para el mercado. Se lo robaron. Y estos desgraciados delincuentes ñeritos la mataron de un disparo. Le pegaron un tiro a la señora. Qué miserables. Por eso los cogió la policía. Ah, ¿cómo es quién se llaman estos muchachos? Se llaman Pocillo, Piolín y Raúl. Estos son los pequeños ratas que ojalá... Aquí la policía no debería preocuparse por capturarlos. Si los cogen armados, denle en piso y una vez legalícenlos. Alias Pocillo, Piolín y Raúl fueron encontrados en asentamientos de los barrios La Juventud y La Joya. La policía dio con su paradero gracias a la información de personas que conocí en el caso. Los cuales están siendo investigados por el delito de homicidio hacia una mujer. Afortunadamente hubo las diligencias oportunas por parte de la SEGIN de la Policía Metropolitana, los testigos de los hechos que pudieron en efecto lograr la conducción. A estos tres adolescentes de 14, 15 y 16 años se les atribuye el asesinato de una mujer ocurrido a comienzos del 2015. A esta señora se le pierde un pavo, que es una vea de corral, y le informan que ese hurto había estado a cargo de estos tres jóvenes. Ella posteriormente va y les hace el reclamo a los adolescentes. Se genera una discusión acalorada. Estos jóvenes de manera totalmente sin escrúpulos, con total intolerancia y sin ningún respeto a los principios que tienen que ver con el respeto a la mujer y a la vida, van, traen un arma de fuego y le causan la muerte a esta señora. Dentro del proceso investigativo se lograron demostrar los diferentes grados de participación, roles y responsabilidades de cada uno de los aprendidos. En lo corrido del año han quedado en poder de las autoridades 15 adolescentes por este mismo delito. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. El sábado vamos a estar desde las 2 de la tarde y hasta las 6 en la Concha Acústica, como maestro de ceremonias animadores, en una fiesta que se les hace a las mujeres por parte de Luz Helena Mojica, la directora de la Asociación Mujer Cabeza de Familia Asomocafa. Esta gran líder, como es Luz Helena Mojica, va a tener esa importante reunión y yo voy a estar, me contrató como su maestro de ceremonias. Bendito sea Dios, vamos a estar allá con todas las mujeres en la Concha Acústica, nos vamos a estar tomando fotos. Me dice Luz Helena que lleve una camiseta pegadita, vamos a llevarla allá para tomarnos fotos con las mujeres, cabezas de familia que son además televidentes de impacto. Saludo, motero. Saludo, motero. Miren, me envían un mensaje ahorita que dice, José, el fleteo de hoy en la tarde en Mayor Auto de la Carrera 27 con la Avenida La Rosita, la que conducía la moto Biwis Negra donde se montó el ladrón, era una pelada mona jovencita, jovencita. Pues esa era la que conducía la moto del que hizo el fleteo. Y al parecer, según la información que tenemos, la vieja que manejaba esa moto, la mona jovencita, es una pechugona que le prestó la moto a un fletero, otra Biwis Negra, que le fletió allá en el Boulevard Santander desde Carreras 18 y 19, al lado de una obra que hay allá en el, bueno, en Boulevard, más abajo de la Glorieta del Parque de San Francisco. Ahí, esa vieja que prestó la moto, la Biwis, para el fletero, que al fletero le dieron piso, le dieron plomo y estaba herido, no sé si lo mataron, pero el fletero quedó herido y le quemaron la moto, al parecer es la misma vieja que hizo el fleteo hoy en la Avenida La Rosita. Dicen que era menor de edad, pues yo creo que no, que no era menor de edad, sin embargo, los delincuentes se valen de eso. Saludo motero para mi amigo William Gallardo, de las camisetas URL. ¿Recuerdan la camiseta que tiene la musculatura aquí, las abdominales bien marcadas? Esa es el saludo motero para mi amigo. Ahí en el Facebook lo se encuentra, URL 82, William Gallardo, para que le hagan los pedidos. Saludo motero. Saludo motero para la doctora Miriam Edith Monsalve y Samuel Melo, de S&M Producciones. Para Vladimir Artila, también para Daniel Felipe Alvarado en Venezuela, para Sergio Toledo, para mi amigo Ramón Contreras en La Parada, Yurley Godoy y Manuel Antonio Caro, esposos que viven en San Antonio del Táchira y que están viendo el programa en este momento. Para mi amigo y mi ahijado Chato, Alfredo Rodríguez, y su esposa, y mi ahijadita, Sofía, Dana Sofía. Para, ¿quién más? Para el general Nelson Ramírez, que está pendiente, y bien porque estuvo pendiente hoy en la frontera como comandante cargado de la Regional 5 de la Policía Nacional. Para Laura Martínez, la vendedora de publicidad del Canal Troy, Linda Maldonado. Para Marisol Galeano, directora de Belleza, que también nos está sintonizando en este momento. Edgar Herreño, de la veeduría Poder Motero, que también nos sintoniza. Bueno, en fin, muchos televidentes. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. En Cúcuta, capturaron a dos ratas, dos asesinos de una profesora que se resistió a un atraco, se resistió a que la robaran en el barrio Chapinero, creo que Chapinero o Gaitán de Cúcuta. De todas maneras, al parecer, esos ratas también habían estado en Bucaramanga cometiendo delitos, atracando. Esos son Christopher Martínez Jaimes y Eduardo Tobón, que según la policía, serían los responsables del homicidio de la docente Sandra García, ocurrido el pasado 10 de agosto. La policía metropolitana de Cúcuta, a través de la Sijín, logra la captura de estas dos personas, una de 20 y una de 21 años. Uno alias Caco, el otro alias El Boludo. Estas personas, después de más de un mes de investigación, se logró establecer que están involucradas en el homicidio de esta docente. Los hombres de 21 y 22 años tenían azotados el suroccidente de la ciudad, donde habían cometido varios hurtos amenazando a sus víctimas. Sí, estas personas tenían como su centro de delincuencia y lugar donde preferían cometer los delitos el barrio El Gaitán. Estos delincuentes, como ustedes lo vieron, en la muerte de esta menor, lo que hacían era que si alguien le oponía a resistencia o si alguien no pretendía sus intenciones, pues simplemente le disparaban como ocurrió en este caso. Las obras investigativas realizadas entre la Fiscalía y la Policía pudieron determinar la vinculación de estos dos hombres. Este trabajo ha sido basado en retratos hablados, en reconocimientos en álbums fotográficos, en las entrevistas efectuadas y esto es lo que permite generar estas órdenes de captura con una importancia en cuanto a la investigación. Los hombres serán judicializados por los delitos de homicidio agravado en concurso con hurto calificado y agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de juego o munición expedida por el Juzgado Segundo Penal Municipal con función de control de garantías de Cúcuta. Descifrar la vocación de una ciudad, la ciudad bonita, reconocer el presente y proyectar con responsabilidad el futuro, emprender proyectos en los que la gente sea su razón de ser, que hagan de la excelencia su sello para construir una Bucaramanga incluyente. Es la misión de nuestro próximo concejal de Bucaramanga Wilson Mora. Bueno, en el barrio Villas de Don Juan, Villas de Don Juan es que se llaman en el municipio de Girón, capturaron a Perico, a Cachetes de Marrano, a Cachetes y a Cabeza de Marrano, tres ratas, cuchos ya, gordos, al parecer piratas terrestres, al parecer no, piratas terrestres que ya habían cometido varios atracos. Si usted los reconoce, vaya a la Sijín, diga, esos mismos que capturaron a Perico, Cachetes y Cabeza de Marrano fueron los que atracaron un camionero de café, robaban varios vehículos de carga, les robaban toda la mercancía, uno se encargaba de identificar el vehículo y los otros dos de cometer el atraco, en este caso fue un camion cargado de café a que robaron. En el centro de Bucaramanga y en el barrio Villas de Don Juan en el municipio de Girón se llevaron a cabo las capturas de los integrantes de esta banda que se dedicaba al robo de mercancías en vehículos que encontraban en las vías del departamento. Capturas que obedecen a un grupo delincuencial que estaba dedicado al hurto en la movilidad de piratería terrestre. Uno de los robos más grandes de los mechudos se ejecutó en cercanías al municipio de Piedecuesta. Que tiene que ver con el hurto de nueve toneladas de café hacia el sector de Pescadero donde estos capturados intimidan con arma de fuego a las personas que llevaban el café en un vehículo de carga y hurtan la mercancía. Los integrantes de esta organización eran conocidos con los alias de Cachetes, Perico y Cabeza de Marrano. Los tres tenían funciones específicas para actuar con cautela y precaución durante los robos. Uno era el que contactaba el vehículo de carga, avisaba cuando el vehículo iba y los otros eran los que estaban a cargo ya de la parte del hurto, del atraco ya sobre la vía. Los hombres amarraban a sus víctimas o los dormían con escopolamina para posteriormente cometer el ilícito. Los mechudos ahora están a disposición de un juzgado primero penal de Bucaramanga por los delitos de secuestro simple, hurto agravado y porte ilegal de armas. Cerca de 3.000 niños y niñas están en riesgo de ser explotados laboralmente. Actuemos ya, respetemos su infancia y apoyemos la ruta de restablecimiento. Digamos no a este flagelo social por un futuro mejor lleno de esperanzas. Gobernación de Santander Gobierno de la gente. Hey, Carlos, con todo lo que nos ahorramos este mes en gasolina, ¿sabes qué? Ya podemos comprar las boletas para el partido de nuestro equipo del alma. Ja, ja, ja. ¿Qué? ¿Te le apuntas? Oh, sí. Nueva Giro Splendor iSmart con tecnología I3S que apaga el motor cuando te detienes y enciende cuando avanzas ahorrando combustible. Giro Splendor iSmart una opción inteligente. Lipo al instante sin bisturí dos horas valoración sin costo sin inyecciones ni riesgos resultados inmediatos. Seguimos en impacto el defensor del defensor de los motociclistas. Saludo para Neidy Rincón que nos acompaña en el switcher con nuestro productor general Álvaro Vangarita. Saludo también para Yadir Moreno. Saludo para Margarita Sánchez, para Juan David, bueno, Juliana, la periodista Juliana Calderón. Asimismo saludos para Adriana Serrano Parra. Para mi amigo el gerente de SEMFER, el doctor Sergio Velázquez, el primo. También la doctora Mayra Ballesteros Castillo, la directora comercial y de eventos. Asimismo saludamos a la jefe de prensa, Alina Carolina, a la señora contadora del SEMFER, lo mismo que a la señora tesorera y a todos los trabajadores de SEMFER que están en la sintonía, los guardias de seguridad. Muchas gracias. Saavedra, está de Saavedra, Daniel Saavedra que también nos está sintonizando. Mire que van a cerrar durante una semana el viaducto de la novena. ¿Cuántos días? Pues ocho días lo van a cerrar desde la calle 45 a la ciudad de la Real de Minas porque como están construyendo el intercambiador del Mutis, entonces el tráfico lo van a desviar por la calle 55, la carretera antigua también va a estar cerrada. O sea, la congestión va a ser brava en la ciudad de la Real de Minas. El Consorcio Conexiones 2014 y la Administración Municipal realizará los trabajos de conformación para empalmar el intercambiador del Mutis con el viaducto provincial, lo que requiere el cierre total del viaducto, la carretera vieja al Mutis, al igual que cierres parciales en la Avenida Úcaros y el sector de los colegios y las unidades tecnológicas de Santander. Hay que resaltar que hasta el momento no hemos tenido ningún cierre de este tipo y que hemos tratado de mantener la circulación vial sin ningún inconveniente, hasta el momento lo hemos logrado. El cierre se inicia el sábado 26, a partir de las 6 de la mañana. Van a estar cerrados ambos sentidos, tanto norte-sur como sur-norte. La carretera antigua que conectaba al barrio Mutis también estará cerrada. Eso quiere decir que todo el tráfico se va a causar por la calle 55, subiendo a coger la carrera 15 o la carrera 21 o la carrera 27. La Dirección de Tránsito de Bucaramanga aprobó el Plan de Manejo de Tráfico PMT para poder desarrollar este proceso constructivo que obedecen al cierre puntual de estos sitios. Tenemos cinco días para realizar esta intervención. Eso quiere decir que estaríamos reabriendo el puente el primero de octubre se espera obviamente sin tener ningún contratiempo de tipo climático para poder adelantar las labores de llenos, estructura y posterior pavimentación. El compromiso contractual inicial estaba para el 19 de octubre ya se gestionó una adicional tanto en tiempo como en dinero. La nueva fecha contractual está para el 10 de diciembre esperamos estar terminando obras viales la primera semana de noviembre y estar entregando la obra como tal el 10 de diciembre o antes. A través de controladores de tráfico y con el apoyo de agentes de tránsito se intentará buscar menos traumatismo para los residentes de los barrios Muti, Real de Minas, Balconcitos y sus barrios aledaños y que estos no tengan tantos contratiempos. Los niños que nos atracan y nos arrebatan los celulares en las calles no son los que nos roban. Quienes realmente nos roban son los politiqueros que nos han venido gobernando. Ellos son los que nos han robado el progreso de nuestros barrios. Se han robado los centros comunales, los parques, los centros deportivos, los pavimentos de las calles, el agua potable. Acompáñenme a reconstruir lo que la corrupción ha destruido. Ingeniero Rodolfo, Alcalde. Seguimos en impacto, defensor de los motociclistas. Saludo en San Alonso para Ingrid, Ingrid, una hermosa mujer que nos está sintonizando también a Ingrid, Joana Murillo que fue la chica Custo nos sintoniza también. Saludo para mi amigo Marco Chaparro. Para Chilaver, el director o entrenador de las divisiones inferiores del Atlético del Real Santander, disculpe, lo mismo que el profesor Norberto Perufo, comentarista del Gol Caracol y manager general del Real Santander que está en sintonía y que James lo quiere comprar. El dueño del equipo lo vende en 8 mil millones de pesos y James Rodríguez que juega en el Real Madrid quiere comprar el equipo Real Santander y le ofreció 6 mil millones de pesos. Que le dijeron 6 mil millones que se le compra al Real Santander, muchísima plata, ¿no? Hablamos como si eso no haría nada pero es terrible, eso es bastante. Qué triste como nos hacen quedar mal estos ratas que no son hinchas del Bucaramanga porque yo conozco a los amigos de la Fortaleza Leoparda Sur, conozco las barras bravas de Bucaramanga que son barras pero bravos porque defienden con verraquera al Atlético, no los ñeritos ni las ñeritas que ahora cogieron los 12, 13 años la chinita se va ay no mami es que me voy con unos amigos y se van a colgarse en las tractomulas a robar en las tiendas en Bogotá estos disquehinchas que hacen quedar mal a los verdaderos hinchas del Atlético de Bucaramanga porque yo conozco a los amigos de Fortaleza Leoparda Sur conozco a los amigos de la Barra Bravas conozco a los amigos de la Barra Norte también de la Barra Occidental todos los conozco son gente bien pero por qué hay unos ñeritos delincuentes que están haciendo quedar mal a los hinchas del Atlético de Bucaramanga cuando no es así los hinchas del Atlético de Bucaramanga no son delincuentes no son ratas y por qué estos ratas ayer los cogieron en Bogotá después de que terminó el partido del Bucaramanga en el barrio Kennedy y otros en el barrio Chapinero y otros en el barrio alrededor del estadio Barrio La Soledad a varios grupos de estos ñeritos los cogieron pidiéndole plata a los transeúntes y los que no le daban tenga los atracaban con cuchillos les tiraban botellas a los un taxista que se dio cuenta que estaban atracando a una muchacha quitándole el bolso se metió y le dieron puñaladas a este taxista lo hirieron otros taxistas reaccionaron y le dieron duro a toda esa mano de ratas ojalá los dejen allá los pongan en pelotas a aguantar frío y los bañen a las 3 de la mañana con un chorro de agua fría para que aprendan estos ratas a que se comporten bien en la casa y a los papás a que no sean sinvergüenzas con esos hijos que se van a ir a darles el fuete carado para que aprendan como hacen quedar mal a los santandereanos y a los verdaderos hinchas del Atlético de Bucaramanga que no son ratas a estos ratas si los mismos hinchas deben darle duro a esos ratas para que se comporten bien y los de la policía deben a todos esos ratitas a todos los soñeritos con la huella dactilar el hortochop y en el estadio si usted no puede entrar usted es un rata delincuente que forma desorden y hace quedar mal a los hinchas del Bucaramanga no los deben dejar entrar ni a este estadio ni a ningún otro estadio por ratas el video fue captado por un medio local cerca de 46 hinchas del Atlético de Bucaramanga causaron desórdenes en la capital de la república los habitantes de la localidad de Kennedy asustados por lo que pasaba denunciaron la situación la policía metropolitana de Bucaramanga rechaza y repudia todos los actos de intolerancia y de violencia que algunos hinchas de los equipos de fútbol llevan a cabo donde se generen problemas que tienen que ver con perturbación a la tranquilidad con agresiones físicas o verbales que no tienen nada que ver con el propósito del deporte los jóvenes atracaron a los transeúntes cuando estos se negaban a entregarles de manera voluntaria el dinero además asaltaron a una estación de bomberos y sostuvieron enfrentamientos con un grupo de taxistas el deporte debe significar armonía unión entre las personas convivencia más nunca violencia de acuerdo a la información de las autoridades en los desmanes el conductor de un vehículo público resultó herido los presuntos responsables fueron capturados y llevados a la policía de Suba para ser judicializados y que conllevaron también a la retención por parte de la policía nacional de algunos de los hinchas el taxista lesionado se recupera en un hospital de Bogotá en cuatro años un héroe puede hacer muchas cosas Giro llega a Colombia como la única compañía de motocicletas con cuatro años de garantía para que los verdaderos héroes sigan su camino Giro porque hay un héroe en cara colombiano si yo creo creo en mamá berraca e incesante que lucha para vivir mejor creo en don Víctor un señor aguerrido de algún barrio de aquellas pequeñas ciudades que lucha y defiende sus derechos y el de toda la gente creo en la posibilidad de que algún día lleguemos a ser tan civilizados que nadie elimine al otro bajo ninguna circunstancia todavía después de mucho tiempo sigo creyendo que es posible por eso sí yo creo sí yo también creo en a Alberto Espino los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro Ford Blas como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia los puntos de venta Ford Blas Chipichape Santanderiana de cascos amplios espacios para su comodidad cinco almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar Ford Blas papi ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y surrún personalizado sería que el motociclista que se mató anoche bajando cuando le quedó grande la curva y pasó para el otro carril lo mató una camioneta que venía subiendo o bajando será que ese motociclista tenía perdón supo que se iba a matar que se iba a cometer alguna embarrada usted no lo sabe él no lo sabía yo tampoco por eso yo no sé cuando me vaya a accidentar y es mejor andar en la juega o sea hay que comprar la póliza a Cispol Vida del grupo manejar porque esa póliza le paga 30 mil pesos diarios cada vez que usted esté en la clínica o por los días que usted permanezca en la clínica cada día le pagan en 30 mil si usted muere al menos que le deje pago el entierro a la familia le dan 30 millones de pesos a su familia por la muerte suya un seguro de vida si usted pierde un brazo un dedo del pie de la mano un ojo lo que sea o una oreja cualquier parte de su cuerpo le dan 40 millones de pesos y sabe cuánto vale la póliza vale mil pesos diarios mil pesos diarios perdón si mil pesos diarios vale eso es muy barato en comparación con lo que usted beneficio que va a recibir y mil pesos diarios no son pérdida usted paga 30 mil pesos al mes entonces hágalo compre la póliza Cispol Vida en el grupo manejar y el seguro obligatorio solamente cómprelo allá seguimos en impacto vea este señor que se le quemó el carro tampoco tenía el carro asegurado un carro que se quemó en la autopista ¿por qué? porque hay gente que es cochina ve que el carro huele a gasolina y no le van al mecánico oiga ¿por qué el carro me está oliendo a gasolina? porque tiene roto una manguera ¿por qué el carro se me quedó sin frenos? porque rompió una manguera de los frenos del líquido de frenos porque fue cochino y uno revisó no pagó la revisión técnico mecánica ni tampoco le cambió las mangueras que ya se le tuestan por la vejez de las mangueras y el carro o de la moto por eso ocurren muchos accidentes como este cuando un señor iba por la autopista en un Renault Clio y de pronto el carro se le prendió en llamas ¿por qué? porque estaba chorreando gasolina eso fue en cerca Provenza los taxistas que transitaban por la autopista en cercanías de la estación de Provenza vieron el carro prendido en llamas y de inmediato las radiofrecuencias alertaron a los bomberos anoche atendimos un incendio en un vehículo aproximadamente a las 10 y media de la noche un Renault Clio cuyas pérdidas fueron totales la causa del incidente fue reconocida por el mismo conductor quien no presentó quemaduras las pérdidas fueron avaluadas en 8 millones de pesos al parecer hubo un derrame una fuga de gasolina que es lo que nos manifiesta el propietario del vehículo los bomberos recomendaron tener precaución con los escapes de gasolina puesto que en cada mes se presentan por lo menos 3 emergencias de este tipo en el área metropolitana de Bucaramanga en Carbón y Leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandereana que buena Carbón y Leña comidas rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas Carbón y Leña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutis en 4 años un héroe puede hacer muchas cosas Giro llega a Colombia como la única compañía de motocicletas con 4 años de garantía para que los verdaderos héroes sigan su camino Giro porque hay un héroe en cara colombiano Lipo al instante sin bisturí dos horas valoración sin costo sin inyecciones ni riesgos resultados inmediatos Pato Defensor de los Motociclistas Saludo Motero miren esta noticia así que a uno le da rabia así como los invasores que fueron a invadir en el otro lado de la frontera del territorio venezolano sin papeles sin un documento ni nada y que luego los expulsaron y la guardia les quemó las cosas les acabó las casitas si yo veo que alguien entra a mi casa y no tiene permiso y está sacándome la comida le sacaba la comida en contrabando al otro lado usted la conseguía en la parada si me están sacando las tejas el cidno y el cemento como hacían allá si entran y salen sin permiso yo mínimo los agarro a patadas porque yo no los conozco y pienso que me van a fregar eso pasó con los que invadieron allá en Venezuela y aquí en Bucaramanga quisieron hacer lo mismo por el lado de la calle 45 detrás de la cárcel Modelo ¿qué pasó? le metieron candela a un rastrojo ¿quiénes? pues unos invasores que hubieran podido causar una tragedia hubieran quemado las casitas de gente que tiene las casitas legalmente los cultivos y todo bien a lo bien porque son terrenos legales y otros que son terrenos del área de reserva forestal de la corporación de defensa de la receta o del área metropolitana de Bucaramanga por eso la policía debe darle duro a los que promueven las invasiones judicializarlos por urbanización ilegal o piratería de tierras deben judicializarlos meterlos a la cárcel porque esos invitan a mucha gente a que se vuelvan delincuentes como ellos a invadir terreno hoy ayer perdón fue que le metieron candela a un rastrojo disque para hacer un terreno para invadir los pillaron ojalá los metan a la cárcel y se vienen capturas para contraer esas ratas el primer incendio ocurrido días anteriores parecía normal pero despertó la curiosidad de las autoridades el hecho de que dos nuevas conflagraciones se presentaran muy seguidas una de otra la primera vez la primera vez fue antier en donde se quemaron una vasta extensión de vegetación fue necesario más de seis horas de control y ayer en horas de siendo las seis de la tarde más o menos seis y media nuevamente intentaron quemar sobre la nueve de la noche nuevamente intentaron quemar que es cuando la policía evidencia la presencia de personas intentando hacer estos conatos los bomberos identificaron que las llamas habían sido producto de personas interesadas en ocupar terrenos que no les pertenecen se pudo constatar por parte de personas que estaban en el sitio que hay dos o tres personas involucradas provocando estos incendios parece ser que es gente que está interesada en quemar la vegetación para iniciar un proceso de invasión por tal motivo la CDMB y la policía nacional montaron una vigilancia permanente en el lugar para evitar que se siga presentando este tipo de eventualidades si están con la corporación de la defensa como son predios de ellas haciendo vigilancia constante para evitar que esto se siga presentando al parecer ya se tienen identificados a un grupo de personas que amenaza con empezar a edificar en estos terrenos los bomberos señalaron que más que la invasión el problema es de carácter ambiental puesto que estas conflagraciones resultan graves para el ecosistema de la ciudad CR7 es tiempo de cambio de construir futuro es tiempo de la juventud un santandereano con ganas de trabajar tenemos el poder de elegir Juaniano Viedo es mi concejal por el 7 por el 7 vamos a votar Juaniano Viedo es cambio radical por el 7 por el 7 lo vamos a lograr CR7 es el poder de elegir los maestros que aprobaron el concurso docente nacional fueron hoy formalizados por el ministerio de educación que aseguró que a partir de la fecha están en las diferentes sedes educativas en todo el país se presentaron 270 mil candidatos y solo 27 mil pasaron el proceso luego fue un proceso muy selectivo y hoy estamos dándoles la bienvenida a esos maestros mediante los pioneros de la transformación programa de los mejores se incentivó a los maestros para que con liderazgo iniciativa emprendimiento e innovación asuman el reto de conquistar la excelencia educativa en las aulas los maestros eligen a qué lugar van a enseñar y lo eligen con base en los resultados del concurso en las audiencias públicas donde se asignan las plazas los docentes van eligiendo en el orden de los resultados del concurso cuál es la institución luego a ningún docente lo obligan a ir a una institución ellos eligen a qué institución como regalo de bienvenida y muestra de la importancia de cada uno de los profesores el viceministro de educación anunció que desde ahora la tecnología será su mejor aliada se hizo la entrega de tabletas de última tecnología en la cual viene el diplomado sobre uso pedagógico de las TIC Santander siempre se ha caracterizado por tener una calidad educativa muy destacada Santander y todos sus municipios y eso por supuesto lo queremos celebrar el día de hoy con estos maestros que han llegado y en ese sentido les hemos entregado una beca para cursar un diplomado en uso de las TIC durante los meses de septiembre octubre y noviembre el ministerio de educación estará dando la bienvenida a este grupo de colombianos en total serán 44 encuentros en todo el país Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro Ford Blast como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia los puntos de venta Ford Blast Chipi Chape Santanderiana de cascos amplios espacios para su comodidad 5 almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar Ford Blast de lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña diagonal a la iglesia a la consolata del Mutis y ahora Carbón y Leña en Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 6959942 6953756 6837679 6913317 nueva Hero Splendor iSmart con tecnología i3S que apaga el motor cuando te detienes y enciende cuando avanzas ahorrando combustible Hero Splendor iSmart una opción inteligente saludo motero así como me hacen todos los amigos los taxistas que me preguntan todos ¿qué hubo José no se lanzó el consejo? no yo no me lanzo el consejo yo estoy quietico donde estoy en privado les digo por mi facebook por donde es que vamos a ir para la gobernación para la alcaldía y para el consejo y la asamblea por aquí no se puede hacer saludo para mi amigo Jonathan otro que me hace el saludo motero de una moto roja una onda roja un supervisor de una importante empresa de seguridad Jonathan y a usted y a su novia que ya están viendo el programa muchas gracias felicitaciones también saludo motero para quien para mi amigo Edgar Herreño motoclubación por las motos en este momento se está quemando una buseta de Lusitania en Quinta Estrella algo pasó recalentada quien sabe que pasaría un cortocircuito se está quemando en este momento una buseta de Lusitania me están diciendo mi amigo Armando Camilo Mancilla manda las fotos y el video de la buseta que se está quemando en este momento bien bien eso Jonathan saludo motero hermano bien ahí estamos en la jugada mire como las obras los contratistas mujeres irresponsables como los contratistas del mesón de los Búcaros causan daño en el barrio San Pedro causó lo mismo pero primero voy a recomendarle a las mujeres o a los novios como Jonathan para que le haga una depilación permanente y su novia ya no se vuelva a rayar las piernas y a cortarlas con las cuchillas ni que le estén mechoneando las piernas con cera que le haga la tecnología AFT para tratar todas las lesiones vasculares 50 mil pesos la sesión la depilación con luz AFT yo mañana tengo depilación porque me voy a mandar quitar toda la barba las ubicaciones más cercanas es en Barranca Bermeja Cañaveral Cabecera Real de Minas retrasa el envejecimiento con nuestra tecnología AFT también tarifa única 50 mil pesos por cada zona Marabella Barity Center tarifa única por zona en Marabella para que usted se vea bella ahora sí los contratistas irresponsables el mesón de los Búcaros el consorcio que construye el mesón de los Búcaros no es responsable limpiando la tierra que dejan las bolquetas cuando las llantas cuando salen o botan la carga no la limpian pasan con chorreando agüita en un momentico en una cuadra y con eso toman fotos y videos y justifican que sí que ya mandaron a las 5 cuadras o a las 10 cuadras por donde pasan a bolquetas y mentira lo hacen en una están robando eso se llama robar eso está mal lo mismo lo de las el tercer carril que construyen la bueno en la autopista en el barrio los soles barrio San Pedro los que quedan debajo del viaducto toda esa tierra que sale ahí del intercambiador de Conucos lo que están haciendo va a caer al barrio San Pedro tapó los sifones tapó las encantarillas tapó todas las redes ¿por qué? porque esa gente los contratistas no recogen y Clemente León Olaya mi amigo estoy supervisándolo yo le he mandado fotos le he mandado videos de como esta gente no está cumpliendo el aguacero de antenoche que cayó muy fuerte le tapó y dañó muchas casitas muchas viviendas de personas pobres que viven en el barrio San Pedro y el barrio Los Soles ¿qué fue lo que pasó? así quedaron las viviendas de las tres familias del barrio San Pedro Claver en Bucaramanga tras el último aguacero que hizo mover una luz de tierra que entró por el patio de la casa de estas familias entonces la señora ahí abajo nos dijo mandó un niño y que le estaba bajando el agua por un cañito que allá entonces yo me vine en carrera que el agua estaba toda embarrada entonces yo me vine en carrera cuando metí fue el pie ahí le llamé a Alex le dije ay Alex salgase ay mamá yo escuché un totazo pero yo no creí que era que se había caído eso le dije salgase rápido que se está cayendo allá y mire como estamos inundados todo el barro que se resumió arriba todo se vino ahí se resume y eso es un un peligro por ahora la Junta de Acción Comunal hace un llamado a la alcaldía de Bucaramanga para que defina cuándo iniciará los trabajos para mitigar los riesgos a los cuales se exponen por estar junto a la construcción del tercer carril es una emergencia es una emergencia que se viene ya venimos advirtiendo a la administración municipal al doctor Luis Francisco al doctor Clemente que por favor estemos al tanto de esta situación porque nos preocupa que cuál es la fecha ya necesaria para que se empiecen a hacer estos trabajos porque esto es esto no es de esperar esto ya es de urgencia mientras la administración municipal se pronuncia sobre los daños ocasionados a estas viviendas las familias continúan sacando el lodo de sus casas con ayuda de algunos trabajadores del consorcio vial Puerta del Sol si yo creo en nuestro páramo si yo creo en nuestro páramo si yo creo en nuestras mujeres si yo creo en el futuro de nuestros niños si yo creo en nuestro futuro si yo creo en nuestra identidad si yo creo en nuestra gente creo en Alberto Espino si yo creo en nuestro campo y en Alberto Espino por unas vías mejores en nuestras veredas creo en Alberto Espino por eso si yo creo sí yo también creo en Alberto Espino Saludos a Alberto Espino el de la emisora dice ahí bien vamos a estar el 17 el próximo sábado no próximo no el próximo 17 de octubre vamos a ir en una gran caravana todos los clubes de motos sábado a las 9 de la mañana nos encontramos en el Parque del Agua en la avenida Quebrada Seca con Parque del Agua vamos a salir a rodar y los motociclistas que quieran ir con José Velázquez vamos a ir ordenaditos bien tener sus moticos llevar muy buen abrigo llevar un impermeable llevar guantes llevar botas llevar ropa para frío porque vamos a chupar frío en el páramo de Berlín vamos a ir allá al corregimiento de Berlín a esa gran fiesta que hay el sábado 17 de octubre Saludos motero para mi amigo Humberto Castellano mi padrino que nos está sintonizando al gerente de la terminal de transporte mi amigo Wilson Mora a Xiomara Xiomara Tello al jefe de seguridad bueno a todos los muchachos que están allá sintonizándonos en este momento muchas gracias también a Fabián a la doctora Miriam Edith Monsalve la gerente de producciones S&M Samuel Muelo saludo motero también para todo su equipo de trabajo para Giovanna y las demás personas que siempre están con nosotros Daniel Saavedra por supuesto Daniel siempre en impacto recuerden que en Florida Blanca está un muchacho más conocido con el alias del Banano Banano comanda una partidita de sicarios de ratas de fleteros que han matado por encargo que en Perú al parecer cometeron varios sicariatos también por eso la policía peruana les estaba siguiendo los pasos y las policías secretas del Perú lo capturaron ese muchacho está en Florida Blanca dicen que debe de un homicidio ya la policía debe estar trucha y los vecinos que lo vean que por favor le informen a la policía y le informen en la moto en que van también y en que van los compinches porque son gente que no son nada bueno miren la noticia que pasaron en este canal peruano sobre este discosicario colombiano de sicarios un paciente de trabajo de seguimiento por parte de agentes de la oficina de inteligencia de la región policial de Lima permitió ubicar la guarida de un joven de nacionalidad colombiana sindicado como presunto integrante de una banda de sicarios y comercializadores de droga los agentes lo sorprendieron durmiendo y no le dieron tiempo para reaccionar la intervención se produjo en el interior de un viejo solar denominado panadería vieja ubicado en la segunda cuadra del Girón Jauja en los barrios altos en el cercado de Lima Edison Estevez Soto Mendoza 19 años de edad se encuentra en el Perú desde hace cuatro meses llegó supuestamente como turista durante el allanamiento en su domicilio se encontró dos cascos para trabajos de construcción civil siete cartuchos sin percutar de nueve milímetros un cuchillo de cocina una navaja un par de guantes de lana también varios ejemplares de diarios de circulación nacional en donde se registran muertes ocasionados por bandas de sicarios marcados con tinta de lapicero color azul así como prendas de vestir al parecer manchadas de sangre Soto Mendoza dijo la policía que vivía con su compatriota Ronald Andrés conocido como Jairo asimismo reveló que mantenía contacto con sus compatriotas Ferney Carreño y Mao Ardilla quienes viven en Surco el joven colombiano fue llevado a la sede de la Divindri centro donde continuará detenido hasta que culminen las investigaciones mañana le muestro una foto más exacta de este muchacho alias Manano que en Florida Blanca está causando terror porque al parecer también han cometido varios pleteos en Cañavelar y varios atracos y dicen que sicariatos también han cometido desde el área metropolitana entonces para que estén truchas mañana les pasamos más información estaremos aquí de nuevo a las 9 de la noche hasta las 10 a llevarles a ustedes la mejor información en el mejor programa de la televisión santandereana impacto el defensor de los motociclistas que tengan una feliz noche muchas bendiciones del Dios Todopoderoso lloren mucho por mi para que el señor me siga cuidando y me siga fortaleciendo para decir las cosas de frente sin miedo un saludo motero aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira